Buenas noches ¡Voy! 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 ¡Voy 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Es algo bueno Yo me lo puedo pedir Cabe O que si me lo puedo hacer Cabe Es el psoe La psoe La psoe ¿Cámonos? 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 Bien. 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 P York hasta Ciudad. Ahora vamos a ver. a 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